Solo cierra los ojos, piensa que siempre te recordaré ¿Hasta dónde nos vamos, Gaby? Hasta allá, hasta allá, con Daikoku Y conquistando corazones El Junior y los villanos del sabor Con Daikoku Toñito Flores Con Daikoku Juan Barrea en Brooklyn, Nueva York Báilalo El Sochi del sabor El sonido, Carlitos Boys Con Sentimiento Ángel El Skipper Y la Villana Frajevis Hasta Tlapa Guerrero Con Daikoku Sonido